La Verita, Viva Madre, Los Ángeles 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 Descobro con algo que iré Y basta saber que Obvisto la diferencia Es tan diferente Que los duro que Se han fallado con un amor Que los va a atacar a la felicidad Y yo dije los dos No sé por qué La liga de la felicidad Ocho por los dos de prima Yo me abrigo Y con todo al lado Es el medio duro Y ahora en avance Con esto que es Porque yo paso a ti No me abrigo Ocho por los dos No me abrigo 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 Y ahora en vez No me abrigo 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 Me lo dichiaro solo, esta es verdad que es la rica da que la mentira No, 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 no